Hola hermosas, bienvenidas un día más a su canal Moda Mujer Les agradezco mucho por estar nuevamente aquí Hermosas, hoy preparé para ustedes estos estilos, modelos y colores de zapato de tacón Algunos tacones son bajitos, otros son más grandes, dependiendo tu estatura Si eres bajita de estatura, un zapato de tacón alto te lucirá espectacular Ya que si eres alta de estatura, un tacón bajito te lucirá muy bien y te verás hermosa Hoy les preparé una gran variedad de modelos, diseños y colores y estilos de zapato de tacón El zapato de tacón es una prenda muy indispensable para nosotras las mujeres para lucir bien y sentirnos bien Con estos diseños y modelos de zapato de tacón que hoy les muestro aquí Pueden hacer sus outfits, ya sea casuales o formales, dependiendo la ocasión y el lugar en que los vas a lucir Puedes llevar un vestido, una falda, un short, con todo lucirás muy hermosa con estos zapatos de tacón Todos estos zapatos de tacón que hoy te muestro aquí son muy reconocidos a nivel mundial Porque si vas a las tiendas, tanto en México como en los Estados Unidos Los puedes encontrar muy fácilmente y son de muy buena calidad Todos muy cómodos de un material excelente y fabricados por expertos Que siempre están pensando en la comodidad de nuestros pies, de nosotras las mujeres Bueno hermosas, pues las dejo con este video, espero que les haya sido útil Si es así, regálame un like, déjame un comentario por favor para saber que te parecieron Estas ideas de moda de zapato de tacón que hoy preparé para ti Si es primera vez que mires mis videos, te invito a suscribirte Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más tips de moda como este Envío un cordial saludo para todos mis suscriptores que siempre están aquí Apoyándome en mi canal, dando like, comentando y compartiendo Gracias, saludos y bendiciones y que tengan un excelente día ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.